Ibarri 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 i si a jiji mo oviete ayennu mo si a fari mo oriyama de tu mo si a jiji mo oviete ayennu mo si hauri piya nuni oviete amatou mo oidama si a jiji mo oidama ko ande tu mo fawatama lo ande ande ovele ka berunde mindo fi koto waradalang teme dere ulalang tafelu kurema kaje nko bonere mita waka awa minsi mi iidi koni momi iidi wameyada ikoyin awa minsi mi iidi koni momi iidi wameyada ikoyin awa sa ingi baimi awa dufo uko sabu wani awa minsi mi iidi wameyada ikoyin awa minsi mi iidi kini awa minsi mi iidi wameyada ikoyin awa minsi mi iidi koko baronuma awa minsi mi iidi wameyada ikoyin ¡Suscríbete al canal!